Bueno, Morena tiene 6 años, va al jardín, hace natación, hace fonobiología, toca instrumentos, ha hecho taller de música, le encanta jugar con la computadora, ver videos en YouTube, hasta que el problema le dicen que no, le encanta agarrar los celulares, es muy adicta a la tecnología, también le encantan los aviones como papá, le gusta cocinar, le gusta ayudar en lo que puede, a veces es mucha más la voluntad de lo que ella puede hacer, pero destacamos siempre a ella que es muy voluntariosa, muy cariñosa, para nosotros es algo especial, tiene una hermana de un añito, que es muy inquieta, a ella también la quiere mucho, la está ayudando mucho, y se ve ya desde primeros momentos como van de la mano para todos lados y son muy compañeras. Desde el primer momento nos dijeron que ella tenía muchas posibilidades, que va a crecer con un montón de oportunidades, y tiene mucho potencial, así que tratamos de, a través de los límites que se le van poniendo, que ella pueda ser muy feliz y pueda progresar en todo lo que ella hace. Nos despedimos, chau. Chau.